para que tengan 30 años de aportes previsionales. Miguel Ángel Borosky es el titular del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Gobernador Roca y destacamos más temprano el gran trabajo que han hecho a partir de este siniestro, de esta tragedia que tuvimos en la Ruta 12, allí en las cercanías de Gobernador Roca. Miguel Ángel, buen día, somos Silvio Laureano, ¿cómo está? Muy buenos días, ¿cómo le va? Bien, 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 ¿y usted? Bien, bien, ¿qué recuerda de todo lo que sucedió ayer que debe haber sido tan intenso por las características, el accidente, el colectivo? Sí, realmente es una situación que en el tiempo que tenemos de bomberos acá en Roca no se ha dado en la magnitud de tantos heridos, ¿me entiendes? Sí, sí, fue una situación estresante y una situación de, por ahí, de dolor también, ¿no? Pero como bomberos y policías y la gente de salud pública estamos preparados para eso, lo afrontamos como tiene que ser, ¿no? ¿Qué cantidad de personal estuvo colaborando? Como usted mencionaba, la policía y también personal de salud estuvo acompañando ese momento. Sí, 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 sí. Cuando se da la alerta, ya la policía está en el lugar y baja a bomberos voluntarios con nuestro móvil de rescate y nuestro autobomba, que en este caso hay que hacerle bajar también. Y bueno, se empezó a trabajar junto ya con la policía hasta que el alerta llegue al hospital y también a la red de traslado, que actuó al instante al ver muchos heridos, hacer el primer avistaje. Y bueno, ahí sí, ya empezamos a trabajar con todo, hacer el triage, como se dice, ¿no? Y ¿cuántas personas participaron entre ustedes, entre policía? ¿Cuántos fueron hasta el accidente? En el cuartel de bomberos de Roca teníamos seis personas, después la policía también, vinieron bomberos voluntarios de Jardín América en apoyo con el jefe Ratti, la policía vial de Roca, la policía local, policías de otras jurisdicciones, bomberos de San Ignacio, es un conjunto muy grande de gente, bomberos de la policía de Santo Pipó, por eso digo, un conjunto de gente que, si tengo que decirle todo, éramos mucho, porque también Salud Pública de acá del hospital, han bajado enfermeras y los médicos, o sea, fue algo que se trabajó en conjunto, ¿me entiendes? Sí, sí. Miguel Ángel, ¿cuál es la primera imagen que tuvo cuando llegó hasta el lugar del accidente? Bueno, la primera imagen que uno tiene es ver toda esa situación y poder saber de angustia, al saber qué hay adentro, al ver lo que hay por afuera, ya nos llegó a ponernos atentos a todo, ¿me entiendes? ¿Qué puede haber adentro también, no? ¿Me entiendes? Le preguntaba esto porque en algunas fotos, en algunos videos se veían personas colgando de alguna ventanilla, gente aprisionada, por eso le preguntaba cómo fue ese primer impacto. Sí, por eso le digo, es un impacto de mucho dolor y una impresión, ¿no? Pero hay que tomarlo con calma y hacer profesionalmente el trabajo que hay que hacerlo, ¿no? Borowski, ¿cuentan o contaron con el equipamiento necesario para resolver esta situación? Sí, sí. Nosotros, como en el cuartel de bomberos nuestro, tenemos algunas herramientas y las herramientas hidráulicas lo tienen bomberos de la policía, también bomberos de Jardín América, así que en ese caso estuvimos preparados para eso, o sea, siempre estamos preparados para eso, tanto los bomberos voluntarios como bomberos de la policía en este caso. Lo primero que hicieron, ¿qué fue? ¿Sacar al chofer, sacar a los heridos? ¿Cómo se organizó? Bueno, organizarnos es, siempre tiene que estar un uno que haga el comando de incidente, ¿no? Y hacer el triage, como siempre se dice, y los que se puedan mover, bajar, los que puedan, están menos lastimados, y bueno, y de ahí se empieza a ver los que quedan, los que están atrapados, y ahí se empieza a trabajar, ¿me entiendes? ¿Y el chofer fue el primero en que rescataron? ¿A quién sacaron primero? Al chofer costó un poquito más sacarlo, a otras personas se sacó primero, y luego al chofer sí. Veíamos algunas imágenes de dónde ocurrió este siniestro, ¿era de fácil acceso para resolver estas situaciones de urgencia? El colectivo quedó un poquito inclinado hacia la izquierda, entre el guardarraiz y unas plantas de pino. Sí, no era tan fácil porque es algo grande, o sea, es un colectivo, ¿no? Y por ahí la inclinación también es un poco jodida para trabajar adentro, ¿me entiendes? Claro. Usted dice que no hay un antecedente de haber tenido que actuar en un caso como este, al menos en ustedes. No, no, me refiero a ver en un solo momento tantas personas heridas para atenderlos, ¿me entiendes? Sí, tremendo. ¿La gente que pasaba por el lugar colaboraba o los curiosos de siempre interferían en la acción? Siempre hay curiosos que no tienen nada que hacer en la escena, y usted sabe que por ahí yo, después que se calmó todo, ya gente que me mandaban fotos o videos que nosotros ni nos dimos cuenta de lo que estaba. O sea, que siempre hay esa gente por ahí, un poco para mí es irrespetuosa al tomar eso y publicar, porque siempre detrás de eso hay una madre, un padre, uno por ahí se siente mal por eso. ¿Y mayormente colaboró? ¿Les decían que podemos ayudar? Sí, 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 hay mucha gente, mucha gente que se acercó para eso, sí. Después están los otros que de lejos van para, qué sé yo, no sé, sacar rédito de eso, ¿no? ¿Se sabe algo de la mecánica del colectivo, si la goma estaba demasiado gastada, cómo pudo haber explotado? No, 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 nosotros como bomberos voluntarios no somos peritos, ¿me entiendes? No, no le puedo decir eso. Bien. Bueno, felicitaciones otra vez por el trabajo que hicieron Miguel Ángel, y gracias por habernos atendido. Bueno, gracias a ustedes y a las órdenes. Que estén muy bien, hasta pronto. Buen día, señor presidente. Buen día, adiós. Miguel Ángel Borosky, el jefe del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Gobernador Roca, que...